... Buenas noches señoras y señores, es una de las noticias políticas del momento, de este comienzo del otoño. La decisión de Íñigo Errejón de presentarse a las elecciones generales del 10 de noviembre, bajo las siglas de Más País, ha arrastrado hacia esta propuesta a numerosos responsables de Unidas Podemos de todo el territorio nacional, entre ellos a nuestro invitado, que hasta hace unos días era la cara visible y diputado regional por esta formación política, la de Pablo Iglesias, en la región de Murcia. Estamos hablando naturalmente de Óscar Urralburu. Señor Urralburu, buenas noches. Hola, buenas noches. La derecha lo está intentando con lo de España suma, de momento con, yo diría que poco éxito, ya veremos, y ahora quien intenta sumar es la izquierda con Más País. No sé, usted que es profesor, lo de la aritmética de la suma, últimamente parece que está, en fin, dudando en España. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que en política las cosas nos suman de una manera aritmética. Tengo la sensación de que lo que se trata es de que la democracia se manifieste de la manera más libre y más generosa posible, y estamos en un momento muy delicado de la historia de nuestro país. Para mí, yo creo que lo he hablado con Íñigo también, la clave de esta propuesta política tiene que ver con el hastío, la frustración, la decepción que genera, sobre todo en los sectores progresistas del país, ver cómo los partidos en los que hemos confiado, como electores y también como responsables políticos, han fracasado en un objetivo que era básico. El 28 de abril, la mayoría de los ciudadanos en España quieren un gobierno de progreso con un programa de progreso, un programa claramente de izquierda, sin embargo, vemos que son incapaces, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, de ponerse de acuerdo. Por tanto, hace falta un impulso, reilusionar de nuevo a la ciudadanía y decir que hay que garantizar el desbloqueo de la política en nuestro país, que hay que empezar a solucionar los problemas de la gente, que lo importante de la política es que los partidos políticos son instrumentos para el cambio político, y esta es la sensación que algunos nos ha dado, que el partido en el que estábamos ya no era instrumento para nada, se había convertido en un fin en sí mismo. Ayer lo hablábamos con el invitado que tenemos aquí, que era Diego Conesa, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y comentábamos el artículo de Ángel Montiel de ayer en la opinión sobre que la división de la izquierda no es nada nuevo, que ha ocurrido históricamente en España y que nadie se rasgue las vestiduras ahora. ¿Usted cree que más país viene a sumar, como dice en su propio nombre, más, o vendría a dividir la izquierda? A mí me hace mucha gracia porque todo el mundo dice esto de la unidad, la unidad de la izquierda, y a veces se confunde con la unicidad, la idea del partido único. Yo creo que es un gran error en democracia ir pensando que la pluralidad o se vive dentro del partido o se vive en la expresión democrática de las diferentes opciones políticas. Nadie quiere un partido único gobernando este país, el bipartidismo, que son dos partidos, ya sabemos lo que ha producido en este país, y estamos en un momento de pluralidad, de diversidad de intereses y de necesidad también de alcanzar acuerdos. Por eso el paso que ha dado Íñigo es un paso de máxima responsabilidad, es el compromiso de presentar esta candidatura en las circunscripciones donde hay una proporcionalidad garantizada, que por tanto permite que la izquierda no se fraccione, sino que al contrario se pueda multiplicar y evite sobre todo un proceso que estábamos viendo en las encuestas y que hemos visto en todos los procesos de repetición electoral, no solo en nuestro país, sino también en otros países, y es la desafección y por tanto la abstención. Más país viene a evitar esa abstención, a que la ciudadanía tenga también un espacio en el que poder confiar y con la idea clara de que lo importante son los fines, cómo podemos conseguir que los objetivos políticos del programa político progresista en este país se puedan desarrollar, cómo podemos conseguir que se termine con la ley BERT, cómo podemos conseguir abordar una transición energética en un momento tan importante como estamos viendo de cambio climático, lo hemos sufrido en la región de Murcia también con la dana, con la gota fría, cómo podemos mejorar la sanidad, cómo podemos mejorar las políticas públicas, cómo podemos abordar unas políticas de igualdad feministas de verdad porque España lo necesita, cómo podemos recuperar la justicia social que hemos perdido estos años. Decía usted hace un momento que ha hablado con Íñigo Rejón, ha hablado también con Pablo Iglesias personalmente o solamente por carta, después de tomar esta decisión digo. Solamente por carta, es verdad que yo le escribí, intenté hablar por teléfono con él, pero ha sido imposible. Mucha gente se pregunta, ¿qué diferencias hay entre la propuesta de Unidas Podemos y la de Más País? Pues yo creo que es una diferencia de concepción de la política, es decir, a nivel programático yo sigo pensando lo mismo que pensaba antes en materia fiscal, en materia medioambiental, en materia laboral, es decir, somos un partido claramente progresista, pero también somos muy pragmáticos, somos realistas y sabemos que la política tiene que llevar a esos acuerdos y más en este contexto, lo primero que se ponga sea el objetivo de beneficiar al conjunto de la ciudadanía, beneficiar a las personas en definitiva, una política centrada en las personas. Yo sentí mucha frustración el pasado 25 de julio cuando Pablo Iglesias rechazó el acuerdo de Pedro Sánchez, que también es verdad que fue una propuesta de acuerdo contra las cuerdas, no voy a decir que Pedro Sánchez tuviera mucha voluntad de acuerdo, se ha visto durante todo este periodo. Yo creo que hubiera sido un cumplimiento, un objetivo muy importante estar en el Consejo de Ministros del Gobierno de este país, tener una vicepresidencia, gobernar la sanidad, gobernar las políticas sociales, gobernar la igualdad, gobernar la economía social e incluso gobernar la agricultura como se puso encima de la mesa. No se trata por tanto de hacer campaña electoral y decir lo que vas a hacer, sino que cuando tienes la oportunidad de hacerlo, lo hagas. Estés en un Consejo de Ministros o no estés en un Consejo de Ministros, alcanzas acuerdos para mejorar la política de la gente, que eso se ve en los presupuestos generales del Estado. Yo creo que se ha avanzado mucho en este sentido, yo comparto el acuerdo por ejemplo que se alcanzó para los presupuestos generales del Estado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos hace un año, lo comparto en 100%, se podría mejorar muchísimas cosas, pero es un buen principio de acuerdo y yo creo que sobre las ideas, si se comparten, la clave está en ponerlas en práctica. Y hemos visto dos líderes políticos, Pablo Lesias y Pedro Sánchez, que se han negado a ponerlo en práctica y han puesto por encima sus propios intereses particulares y los intereses de su partido. Yo creo que la clave de más países se exponen en el centro al país. El viernes pasado, cuando usted y María Jiménez anunciaron esta decisión, usted decía que le hubiera resultado muy difícil en esta próxima convocatoria electoral hacer campaña en favor de la idea de la propuesta de Unidas Podemos. Las redes sociales sirvieron, como usted sabe, y leí una pregunta de una usuaria de las redes sociales que ahora la hago mía. Se preguntaba, si no hubiera surgido esta corriente política de Íñigo Rejón, Oscar Uralbur hubiera seguido en la Asamblea defendiendo los postulados de Unidas Podemos? Era la crónica de una muerte anunciada, yo creo. No es una cuestión de... El momento siempre es inoportuno. Cuando uno presenta una dimisión siempre es un momento inoportuno. A veces me lo han preguntado estos días, también por redes sociales. Lo podía haber hecho en febrero, cuando fuimos a Toledo, 11 secretarios generales autonómicos de Podemos, pidiéndole a Pablo Iglesias que hiciera un mayor esfuerzo para garantizar la unidad interna del partido. Le pedimos que integrara la propuesta de Íñigo Rejón, como podíamos pedir la semana pasada también que integrara la propuesta de Teresa Rodríguez. Sin embargo, de facto, a Íñigo Rejón lo expulsó y de facto a Teresa Rodríguez le dijo, ahí tienes la puerta. Así no se construye un partido. Y lo hemos ido viendo en los últimos meses, como ha habido un proceso de bunkerización, de cierre de la dirección estatal de Podemos, que no permite que haya una pluralidad interna y un debate democrático. La clave, por tanto, es cuando, antes de las elecciones generales, antes de las elecciones autonómicas, después en el proceso de negociación, yo creo que ya no había muchas más opciones, que el cierre, digamos, de las expectativas con la caída de voto electoral que preveía Podemos requería un paso adelante y requería hacerlo en muy poco tiempo y también asumiendo los riesgos que implica salir de la zona de confort, de la política convencional, en la que uno se siente muy a gusto en su escaño y se siente muy a gusto en su Secretaría General, aunque no cambie nada de la política de la región o del país, y decir, no, no, empezamos de nuevo, recuperamos la ilusión de hace cuatro o cinco años cuando empezamos con Podemos y nos lanzamos de nuevo al frío de la acera, a decir, nos pateamos la calle, hablamos con la gente y podemos poner encima de la mesa las ideas que nos trajeron hasta aquí, que no hemos venido a calentar sillones, que no hemos venido a hacer una política institucional que no cambie las cosas. Los últimos cuatro años lo hemos conseguido. Con seis diputados en la Asamblea Regional, el equipo de Podemos Regional ha conseguido muchísimas cosas. Aprobar leyes, la Ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor, la Ley de Igualdad, la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana, la Ley de Comunicación, ha habido la Ley de Senderos, por ejemplo, ha habido una infinidad de proporciones de ley que han sido propuestas de Podemos, pero que al mismo tiempo se han tenido que negociar, porque no estamos en un tiempo de mayorías absolutas. Esa visión práctica de la política en la que lo importante es mejorar la vida de la gente, es lo que nos tiene que inspirar a partir de ahora. La verdad es que han pasado muy pocos días desde que Íñigo Rejón anunció su intención de presentar candidatura también por la región de Murcia, y muy pocos días desde que usted y María Jiménez anunciaron la decisión de adherirse a esa propuesta política, pero en este poco tiempo, ¿cómo va el fortalecimiento muscular de más países en la región de Murcia? ¿Se están registrando adhesiones? Porque hay que tener una masa detrás para presentarse con ciertas garantías de éxito. ¿Cómo va eso? Bueno, estamos ya, no paramos ni por las noches. Hay muchísima gente que nos ha entrado por redes sociales, hay muchísima gente que me está manifestando su voluntad de colaborar con más país. Estamos construyendo ya el equipo de dirección provisional, esa coordinadora provisional para la dirección del partido. Esta semana vamos a elegir también las listas para el Congreso, que tendremos que ratificar en una asamblea presencial en los próximos días. Por tanto, vamos cumpliendo el calendario que establece el calendario electoral. Se está elaborando ya, ya hay un equipo de argumentario para preparar el programa electoral estatal y lo que recoge especialmente sobre la región de Murcia en materia de agua, en materia de medio ambiente, en materia de financiación autonómica, que es muy importante, en materia de políticas públicas. Hace falta reformar la educación de una vez por todas e invertir más en educación. Hay que invertir más en sanidad y acabar con los copagos. Hay que abordar una reforma fiscal para que paguen más quienes más tienen y menos quienes menos tienen, para que haya una mayor redistribución de la riqueza. Es decir, todas esas ideas, todas esas propuestas, las vamos a desarrollar y las vamos a ir haciendo públicas en los próximos días. Entiendo que no querrá precipitarse, pero que parece obvio que será usted quien encabece la lista de más países en la región de Murcia. Mi voluntad es esa y yo la voy a someter a la voluntad de los participantes en la asamblea presencial. No por nada, sino porque creo que arrastramos un capital político, unas destrezas y un conocimiento que yo creo que puede ser útil en el Congreso de los Diputados dentro del grupo de más países. Decía esta mañana en la radio un analista demoscópico, un analista de encuestas, que las últimas tendencias dejan algunas cosas claras. Dice que Ciudadanos sigue perdiendo votos ya desde el mes de abril y que además se van fugando en diferentes sentidos. Y en los últimos días decía que se registra una pérdida de votos en el Partido Socialista y lo que aún no se puede determinar según sus análisis es si esa fuga de votos o parte de ellas se debe o se están canalizando hacia más países en la región de Murcia, lo que quién sabe si después se podría traducir en un apoyo de gobierno. ¿Usted qué análisis hace de todo esto? ¿Cómo ve? ¿Qué cree que está pasando? No tenemos datos. Sí teníamos datos cuando era secretario general de Podemos de lo que estaba pasando con respecto al voto electoral de Podemos que estaba cayendo en picado. Es decir, se estaba aumentando la desafección. También lo veíamos en algunas encuestas como la propuesta de Pedro Sánchez, que no es sino una repetición electoral para reforzar el bipartidismo, que caiga Ciudadanos, que suba Partido Popular, que caiga Podemos y que suba el Partido Socialista, no le va a salir muy bien porque la propuesta de más países lo que precisamente busca es recuperar ese voto de la decepción, ese voto progresista que está frustrado por lo que ha ocurrido y plantear una política nueva. Yo, si me guío por lo que me están diciendo por la calle, veo un feedback muy positivo. Ayer mismo reingresé al aula. Los compañeros y las compañeras decían que hacía falta algo así. Hacía falta darle también una patada al tablero, exactamente como hiciste en el año 2014 y presentar una candidatura en muy poco tiempo, pero con las ideas muy claras y con gente capaz para desarrollarla. En el fondo, yo lo he dicho muchas veces, entré en política con 43 años, nunca había estado en un partido político y hemos venido no a estar en un partido político y a calentar una silla, sino a hacer políticas de verdad. Y si el panorama político se estanca, pues habrá que moverlo para que sea posible que lo importante sea el resolver los problemas de la gente. Yo creo que el resultado se va a ir viendo en las encuestas de una manera progresiva y cómo más país va a tener cada vez un mayor apoyo electoral. ¿Y qué pasaría si, como dice el chiste ese que se ha hecho viral, que circula por las redes sociales, el día 10 de noviembre votamos todos lo mismo? ¿Qué pasaría? Pues no lo sé. Yo creo que lo importante es que el próximo 10 de noviembre cada uno vote lo que piense en conciencia y considere que es más útil para el país. Es quizá la idea que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Sentirnos útiles. Una última pregunta. Ahora que está ya fuera del Parlamento, ¿qué visión tiene, qué impresión tiene del recién andado todavía, recién iniciado gobierno regional? ¿Qué impresión le está causando esta cohabitación de Ciudadanos y PP con el visto bueno de Vox? No sé. Desde fuera del Parlamento ya. Pues que es un gobierno sin rumbo, que es un gobierno que no tiene claro qué es lo que tiene que hacer con los principales problemas que tiene la región de Murcia, que es un gobierno descentrado en el sentido de que no tiene una cabeza clara. Digamos, hay varios gobiernos en uno y luego al mismo tiempo tenemos Vox, que es quien está apretando permanentemente y metiéndole el ralentí a cualquier cambio político. Yo creo que es un retroceso muy importante lo que está viviendo la región de Murcia y es una pena. Es una pena porque en la última legislatura, la novena legislatura, y se va a vivir así en los anales de la historia parlamentaria en esta región, ha sido una legislatura en la que la separación de poderes ha operado de una manera muy productiva y ha habido contrapesos. Y yo creo que se ha trabajado muy bien en la Asamblea haciendo las cosas que no hacía el gobierno. Ahora tenemos una Asamblea colapsada, parada, incapaz de moverse. Eso también tiene que ver con la incapacidad que sentíamos en los escaños para cambiar las cosas. Es decir, yo lo estoy diciendo, podía estar sentado en los escaños muy cómodamente cuatro años, pero de nada me sirve si no puedo cambiar la realidad y no puedo hacer lo que hemos venido a hacer, que es política. Y esto se está viviendo y yo lo veo con tristeza. Yo creo que lo que hace falta, y por eso es muy importante, es que en el gobierno de España haya un cambio político y que se garantice, como decía en el debate de investidura del pasado mes de julio, que hay un contrapeso para la región de Murcia y que hay un gobierno progresista que condiciona el rumbo también en nuestra región y evita que se den pasos para atrás. Bueno, pues falta poco para comprobar lo que va a pasar y estaremos atentos. De momento le agradecemos muchísimo que haya venido al programa. Óscar Urralburu, representante, vamos a dejarlo así de momento, representante de más país en la región de Murcia. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes. Hasta el próximo día. Buenas noches. Buenas noches.